Hubo muchas cosas nuevas y complejas, teníamos que tener demasiada concentración en los movimientos porque si no los especialistas en efectos digitales no podían componer en escala al personaje de León porque no es cuestión de un achicamiento solo, tiene que ser en escala, es más bajo pero todo en forma armónica y fue difícil, muy muy difícil. ¡Gracias!